Ok, viene para acá, viene para acá ¿Será todo el equipo? Rápido, rápido, rápido Lo tengo, lo tengo, vámonos Ay, no mames, otra vez Otra vez, no, no, no Ok, solo es uno, solo es uno Mamá, este perro Ay, no mames, no me vas No mames, pobrecito, solo era uno No se quiere separar los desgraciados No mames, vamos, un minutito Espera Dos están yendo para el otro lado Ok, tres se están separando, nos están dejando solito Ok, me quedo como este Hay un arma, hay un arma No mames, me la ganó No, no, no Sente, sente, sente No mames, ya valió madres, ya valió madres Esta fue una muy mala idea Aquí viene, aquí viene, no, no Ok, no tiene arma, no tiene arma Con calma Ok, lo tengo, lo tengo Aquí viene su compa, aquí viene su compa Rápido, rápido No mames, no son suficientes balas, son muy pocas Espera, que venga su compa para animarlo y le disparo Y no tengo placas, no tengo balas Aquí está Ok, lo tengo No mames, es en serio A ese tipo no lo escuché llegar Banda, miren, lo está reanimando Ya valió madres No, ahí viene el otro, ahí viene el otro Hasta se encerraron Ok, voy a guardar esto Porque estoy haciendo un meme Y me va a servir Podría ir, pero no Solo es uno Me quedo con esto Ok, ya los perdí Qué bien los... Oh no, no, ahí están Oh no, no, no No venían para la galería de tiro Este lugar no tiene nombre Banda, no tiene nombre en el mapa Yo le digo las... El pueblito afuera A las afueras de galería de tiro ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Acaba de entrar ahí Ok, son dos, son dos No hay armas Ok, no mames, es una escopeta ¿Es en serio una escopeta? Ok, ¿dónde están? ¿Está adentro? Hay dos banda Hay dos aquí adentro Oh no, no, ahí está, ahí está Ok, ahí están los dos Uno se corrió para el otro lado Hay uno aquí por este lado Ok, me quedo con este Que se asome y le pego un escopetazo Vamos viejo Asómate, asómate Aquí está No, no, no No está, no está ¿Qué se hizo? Ok, aquí viene, aquí viene Mamaste, perro, mamaste Seguro no tenía placa Banda, fue un solo escopetazo Y le quito el arma Es la... ¿Cómo es que se llama esta arma? Ya se me olvidó el nombre de esta arma Banda, ya se me olvidó Ok, su compa no va a tardar en... En venir por las... Por las placas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya lo vi, ya lo vi Ok, voy a intentar desde arriba Ok, hubo un poco de munición No hay... No hay granada de fragmentación Ok, aquí hay más munición ¿Dónde diablos? Ok, ya lo vi, ya lo vi ¡Ay, no mames, es un escopetero! ¡Duelo de mancos! ¡Ay, no mames, le robé la king! Ok Me lo baj... Espera No mames, me bajé a los dos No mames, pobrecitos Aproveché cuando soy demasiado aprovechado Me aproveché que los dos estaban tocados Porque se estaban peleando entre sí Así que es lo más probable Es que ninguno de los dos tenía placas ¿Dónde está? Aquí está A dormir, perro ¿Cuál es el del escopeta? El otro es el del escopeta Ok, hay una plaquita Ya no hay nadie Espera, con esto serían Uno, dos, tres Serían tres Faltaría uno Y sí venían los cuatro O bien el otro se separó Reanimar no creo Porque el vuelo apenas va a pasar hasta ahorita Bueno, hay una moto por allá Espera, un carro Va para allá Ok, el tipo va para allá Creo que es su compa Ok, sí, sí Es su compa, es su compa Con este serían cuatro Así que sí venía por las placas del tipo Que se quedó en el suelo Pero creo que no alcanzó a recogerlas No, no lo vi que entrara hasta aquí, banda Pasó por aquí Creo que en la de este sí la recogió Pero no era el compañero de este Este estaba peleando con el otro Ok, ya lo perdí Espera, hay un camión por allá Está pasando el vuelo de las cajitas Ok, sí, es el vuelo de las cajas Oh, no, no Creo que es el de Creo que es el vuelo de reanimación Ok, aquí viene, aquí viene No mames, viene de regreso Viene de regreso Espera, creo que se iba por las placas Creo que ahora sí Ok, sí, sí Está recogiendo las placas No las había recogido No pudo Ya mamaste, perro Ya mamaste Ay, ¿cómo ves? Ok, lo tengo, lo tengo, banda Este serían los cuatro Veamos qué trae Ok, un poco de Un poco de munición Y un par de plaquitas Bueno, nada mal Ok, creo que viene para acá No, yo creo que me da tiempo Ok, pero la otra ya cayó Ok, no, no Esta ya va a caer Me quedo con esta Ok, viene para acá Viene para acá ¿Será todo el equipo? Rápido, rápido, rápido Lo tengo, lo tengo Vámonos Ay, no mames, otra vez Otra vez No, no, no Ok, solo es uno, solo es uno Mamaste, perro Ay, no mames, no me vas No mames, pobrecito Solo era uno Veamos Y no, no alcanzó Ni a recoger el arma Porque lo vi que se acercó a la caja Solo falta que me termine cayendo encima Por estar jugando Espera, aquí viene, aquí viene Ok, sí, sí, aquí viene Ese como Esto fue jugando en Creo que en dúo Estaba jugando, banda Y me mató la cajita Espera, uno Un botsito Espera No, no, no Este tiene el modo streamer Y traía una pistolita, banda Ese no es un botsito Espera, un botsito Con una pistolita No, ni de pedo Tenía que ser Tenía que ser jugador Venía con skin de botsito Eso sí Pero creo que era un jugador Ok, no hay nadie Ok, no, no, no Hay uno Ok, creo que es un bot Espera, no, no Una moto Una moto con skin Ok, no, no, no No es un bot ¿Ves un bot? Mamá, este perro Ay, no mames No mames No era un bot No era un bot, banda Espera Ok, no tiene mejora Pero este no era un bot, banda Estoy seguro que vi una moto con skin Aquí no es un lugar Donde suelen haber motos Así que este tipo Tuvo que haber venido Y estar campeando la cajita Ok, no, no, no Este es el skin Este es la moto de un jugador Y tiene que haber sido La de este tipo Miren, no mames Está bonita Está bonita el skin, banda ¿Dónde diablos está? Ok, ahí está el carro Creo que estaba en la ventana Espera, son dos Son dos Creo que este Creo que es un bot Este es un bot Ok, y el otro pepedo Ok, ahí está Ahí está Ahí están los patitas Un granadazo Para que salga No, no, no Está arriba, está arriba No mames El tipo estaba arriba Ok, voy por él Voy por él Ok, vamos a ver Si el tipo está dormiendo Y se da cuenta Y se da cuenta Que le estoy subiendo No, no, ahí está Ahí está No mames Ay, no mames Se me va Ya mamaste Pero ya mamaste No, como diablos Piensa que iba a salir De ahí, banda Como diablos Iba a salir de ahí Con el carro Ay, no mames Pobrecito Él solito se regaló A que bueno A veces uno hace tonterías Cuando lo andan siguiendo Se termina Se termina poniendo En un lugar donde no debería Una plaquita Creo que son jugadores Acaban de abrir la cajita Ok, sí, tiene fuego Tiene fuego ¿Dónde está? Ok, aquí está ¿Tiene ninja? No mames Tengo uno, tengo uno Ya mamaste, perro Ya mamaste Ay, no mames Ok, lo tengo, lo tengo Queda uno, queda uno Es lo que digo, banda Lo atropello como dos veces Cuando sale en el aire Solo frenas un poquito Y luego lo vuelves a atropellar Y luego le disparas Porque queda tocadísimo Prácticamente sin Ahí está el tipo Ok, tiene ninja, tiene ninja Es el tipo con el ninja Está arriba, miren Está arriba, está arriba ¿Qué está haciendo? Ok, aquí viene la zona Aquí viene la zona No mames, está tirando algo Tiene granadas, tiene granadas No mames Va a tener que salir Lo va a agarrar a la zona Y con una atropellada Ok A dormir, perro No mames, pobrecito Estaba tirando una granada Vámonos, vámonos ¿Dónde está la granada? Ok, ahí está Ya explotó, ya explotó No mames, pobrecito Lo agarré con la granada en la mano Quizás el campeón Se puso la granada sin querer Espera, ese carro Ese carro tiene skin Ok, hay gente allá adentro Ese carro tiene skin Así que tiene que ser jugador Y hay dos cajitas Ese tipo está campeando allá adentro Ok, sí, son dos cajitas Sí, ahí está Ahí está ¿Dónde está? Ok, ahí está Ahí está Ahí está No mames Tiene escopeta, tiene escopeta Un granadaso Sale de allí, perro No mames, no mames No mames ¿Qué pedo? No mames Se mató solito No mames Se rebobinó justo donde estaba la granada Veamos Ok, hicieron una escopeta ¿Y cuál es? Es la... Ah, la VG15 La de... VG15 mítica Ok, esta es la VG15 La roja La que viene en el... En el drop La que viene en la cajita verde Ok, hay una plaquita Y solo quedan... Quedan cuatro No mames ¿Será todo el equipo completo? Ok, me llevo este Ok, si era... Si era... Si era un jugador, banda Miren la skin del carrito Ok, ni siquiera hay disparos Hay una cajita abierta por acá Espera, hay uno por acá Tiene ninja, tiene ninja Ok, ya mamás Te perdió No mames No mames ¿Qué pedo? No mames Ah, es en serio No, si no es una cosa Es otra, banda No mames Creo que esa la podía haber ganado Me quedé sin batería ¿Puedo expectar? Ok, fin del juego El tipo ganó Le ganaron al tipo Oh no mames Solo tenía 10% de batería Con razón Es una mamada, banda Si no es una cosa Es otra Si no se va la luz Me quedo sin batería Si no me quedo sin espacio No mames O si no se me traban los dedos Papu Si esta mamada te ha gustado No olvides dejar tu excitante reacción Y compartir este video con tu abuelita Nos vemos al rato Manco hermoso Te me cuidas Y besos en el pedorro Bye